Desde la Universidad Carlos III de Madrid hemos desarrollado una nueva tecnología de impresión 4D. Además, esta impresión es para el desarrollo de estructuras inteligentes y además tiene unas propiedades mecánicas parecidas a las de los tejidos blandos de tal manera que nos permite interaccionar con tejidos biológicos tales como células epiteliales de la piel o incluso células del sistema cerebral o del sistema nervioso. Entonces, ¿qué es este concepto realmente de impresión 4D? Lo que hacemos es no solo controlar la geometría con las tres dimensiones espaciales sino que somos capaces de programar respuestas mecánicas de estas estructuras a estímulos externos. Es decir, podemos controlar cambios en propiedades del material o incluso en su forma a través de la aplicación de campos magnéticos externos, campos eléctricos o de diversa índole. Por ejemplo, si pensamos en biomedicina o ingeniería podemos conceptualizar estructuras que sean capaces de transmitir estos cambios en las propiedades mecánicas o incluso fuerzas a sistemas celulares para estimular procesos de migración, proliferación celular, etc. También podemos pensar en el área de la robótica blanda o en la electrónica blanda. Pues con esta impresión 4D somos capaces de diseñar sensores que podemos disponer en distintas articulaciones por ejemplo en un dedo de la mano y entonces seríamos capaces de captar cambios en las propiedades eléctricas según movimientos de esta articulación, rotaciones, etc. Y por último hemos sido capaces de conceptualizar un nuevo material un material que tiene una capacidad autónoma de reparación es decir, el material después de romper es capaz de recuperar toda esta integridad estructural simplemente acercando las distintas partes del mismo. ¿Cómo son estos materiales? Pues es un polímero en el cual metemos distintas partículas activas magnéticas, eléctricas, etc. En un inicio está en estado líquido Entonces realmente no podemos imprimir este material porque no vamos a ser capaces de diseñar una forma con cierta fidelidad. Entonces además tenemos que tener en cuenta que una vez mezclamos los distintos componentes del material hay una reacción química y se cambia, hay una transición de estado líquido a sólido. Entonces este material en estado sólido tampoco podemos imprimirlo. Entonces ¿qué hemos realizado? Hemos realizado una metodología tanto experimental, teórica, computacional como el desarrollo de una impresora 4D a partir de cero que realmente integra toda esta información. Entonces comenzamos en ensayos experimentales donde somos capaces de entender la física de este material y somos capaces de entender cómo evoluciona temporalmente todas sus propiedades mecánicas. Toda esta información luego la integramos dentro de un marco teórico y computacional que nos permite ser capaces de diseñar cómo va a ser el proceso de fabricación. ¿Cuáles van a ser los parámetros óptimos para esta impresión? Y por último, este código digamos que sirve para alimentar nuestra impresora que de esta manera es capaz de adaptarse y prevenir estos cambios en las propiedades del material. Para abordar este tipo de problemáticas o este tipo de proyectos es muy importante un enfoque multidisciplinar y para ello hemos contado con ingenieros químicos, ingenieros electrónicos, mecánicos o incluso con biólogos para la última parte de aplicaciones y por supuesto mencionar el apoyo tanto por el European Research Council como por la Comunidad de Madrid para la financiación de todas estas actividades.